Diferentes actividades se realizaron en el Centro Tecnológico Olof Palme, conmemorando el Día Mundial Forestal. Y hoy lo estamos celebrando con una charla aquí en el bosque, con un pequeño campamento donde los jóvenes pueden demostrar que los bosques no solamente son para usar de manera energética o de extracción de madera, sino que también los bosques pueden generarnos ingresos vendiéndolos al turismo, vendiendo campamentos a los turistas, y eso tratamos de demostrar, que podemos hacer ambiente agradable en los bosques amigables con el medio ambiente. Cada año se pierde más de 130.000 kilómetros cuadrados de bosques por culpa de la deforestación. Los estudiantes de este tecnológico plantarán 50 árboles cada uno. Tenemos una meta de sembrar 50 árboles por cada joven que tenemos estudiando aquí. Es una meta que nos hemos planteado, ya tenemos un vivero establecido para cumplir esta meta y ese es el proceso. Durante el invierno, establecer 50 árboles por cada joven que tenemos estudiando aquí. Es la meta que tienen todos los estudiantes de forestal a nivel nacional. Es una meta gubernamental, es una meta que nuestro gobierno, en unidad con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, se está creando la meta de sembrar un millón de árboles para ayudar a la reforestación nacional. Y nosotros estamos inmersos también en ese plan. Y dentro de ese plan nos dividimos una meta de 50 árboles por cada joven. Como bien sabemos, los bosques ayudan a disminuir los efectos del cambio climático, absorben las emisiones de gases, protegen y conservan la biodiversidad y nos dan oxígeno. Es la importancia que tienen los árboles. Primero, son los limpiadores de dióxido de carbono que nosotros expelemos al medio y al ambiente. Los hogares, todas las emisiones que tenemos, las emisiones de los aparatos eléctricos, las emisiones de las antenas de internet y todo lo que tiene que ver con la electricidad. Entonces, los bosques son como un colchón, pero además limpian, purifican el medio del ambiente. Pero también son un hábitat ecosistémico donde viven ahí fauna, floras epífitas que viven de los árboles. Para proteger y cuidar el medio ambiente, mi compromiso sería evitar las talas razas, que sería extinguir un bosque completo, pues a eso se le dice talas razas, y evitar los incendios forestales, que es una de las primeras razones por las cuales perdemos grandes extensiones de bosques a nivel nacional. Este día también es llamado Día Mundial del Árbol, el cual se celebra todos los 21 de marzo, fecha que coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio norte y la del otoño en el hemisferio sur, que pretende fomentar el cuidado de las áreas verdes de nuestro planeta e inculcar el respeto por la superficie arbolada. En Noticias del Cierre, Tatiana Ruiz.